Donde hace unos días estuve predicando por parte de El Kiché. Estuve predicando y... Y yo decía estas palabras. Lastimosamente hay un muchacho que ustedes lo conocen y lo conocen a nivel mundial. Un muchacho que mucha gente lo aprecia por el talento que Dios le ha dado. Por el ministerio que Dios le ha dado. Y hay personas que lo aprecian bastante y digo yo, la gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Pero hace unos días me molestó tanto la actitud de este muchacho que me molesté tanto y lo dije en las redes sociales. Porque siempre hemos dicho que así como ellos hacen sus payasadas en público y ponen en vergüenza a Dios en público, ponen en ridículo a Dios en público, así también Dios los pone en vergüenza a ellos en público. Bendito sea Dios. Y eso no lo descartamos porque la palabra lo dice, mis hermanos. La palabra lo dice. Hace unos días, hermano, yo tenía que ir a predicar por parte de El Kiché. Y recuerdo que los hermanos que me habían invitado me dijeron, hermano, ¿cuánto cobras? No cobro, yo voy por fe. Está bien, hermano, nosotros queremos invitarnos, invitarte. Somos de aquí de Guatemala. Queremos invitarte, hermano. Y nosotros te vamos a patrocinar. Amén, gloria a Dios. Yo agendé esa actividad con esos hermanos y los agendé como dos, tres meses antes. Y qué casualidad que cuando faltaban aproximadamente como un día o dos días aproximadamente, algo así, un día, dos días, faltaba para que la actividad se realizara. Entonces, los hermanos que me habían invitado me llamaron. Y ellos mismos me dijeron, hermano, te estamos llamando. Y la verdad no hayamos ni cómo decirte esto. Pero yo ya sabía ya que la actividad la iban a cancelar porque yo ya presentía que la actividad me la iban a cancelar. Entonces yo les dije, ¿qué pasó, hermano? Dígame, no tenga pena. Pues lastimosamente, hermano, la actividad se va a cancelar. La actividad ya no se va a realizar. En ese momento yo sentí mi corazón decir esto a los hermanos. Y le dije a los hermanos, está bien, si van a cancelar la actividad, cancelenla, cancelenla. Si ya no va a haber actividad, pues ni modo. Dios sabe por qué, sus motivos, sus razones tienen. Pero si no se va a hacer la actividad, pues que no se haga. Yo respeto la decisión de ustedes. Entonces, hermano, de repente el hermano me dice, es que mira pues, hermano, lastimosamente nos dijo el hermano. Yo no sé ni quién es el hermano, pero vive Dios, no puedo mentirle. Soy siervo de Dios, soy siervo de Dios. Y los hermanos me dijeron, mira pues, es que lo que pasa es que los hermanos del grupo nos llamaron y nos dijeron que si tú ibas a estar predicando aquí en esta actividad, ellos no iban a venir y faltaban ya dos días o un día, hermano, para la actividad. Entonces, lastimosamente, hermano, ellos dijeron, hermano, disculparnos o perdonarnos. Nosotros somos miembros, no podemos mandar aquí en la iglesia. Pero se nos autorizó que ya no te trayéramos, que te canceláramos, perdonarnos y que Dios nos perdone. Pero ya no te vamos a traer porque lastimosamente los del grupo nos llamaron y nos dijeron, hermano, si viene Marlon Barrio a predicar, nosotros no llegamos. Entonces vine yo y le dije al hermano, hermano, pero ¿quién es ese grupo? Y los hermanos me dijeron lastimosamente, es Wilson Camey. Muy bien, no hay problema, le dije, ahí dejémoslo. Ustedes no me rechazaron a mí, rechazaron a Dios. Todavía le dije al hermano, tranquilo, le dije, ustedes ya cumplieron con Dios en quererme llevar y llevar esta palabra a ese lugar. Si ahí en la iglesia se pusieron en contra por darle lugar a este muchacho, pues déjenlo. El problema no es conmigo, el problema es con Dios. El problema es con Dios. Está bien, le dije, no tengan pena, no hay problema, hermano. Ahí dejémoslo. Así quedó, así como cuatro días, hermano. Yo tenía que estar otra vez por parte de Sacualpa, por ahí por Sacualpa. Teníamos que estar ahí. Otra actividad, eran tres cultos. De repente, hermano, el hermano me llamó por parte de la mañana, llamándome para decirme, hermano, ya listo. Y yo le contesté y le dije, hermano, hermano, ya listos y preparados para el día de mañana. Ahí estaremos predicando la palabra. No se preocupe. Ya estamos aquí por parte de Kiché. Mañana vamos a viajar de aquí para allá y ya estamos aquí. Gracias, hermano. Y ahí estaremos primeramente, Dios. Eso fue por parte de la mañana. Como a mediodía, empezó otra vez el hermano a llamarme, 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 llamarme. No le contesté porque estaban en la actividad. De repente, le devolví la llamada y el hermano empezó a platicar conmigo y me dijo, hermano, hermano, lastimosamente me dijo, la actividad se va a cancelar. Se va a cancelar. Porque la verdad, dijo, los hermanos de la agrupación nos llamaron, a última hora nos llamaron, hermano, y dijeron que no iban a poder venir. No iban a poder venir. Entonces yo le dije, está bien, hermano. ¿Y quién es el grupo que va a llegar? Y me respondieron y me dijeron, es Wilson Kamey. Ahí estamos. Ahí dejémoslo, hermano, le dije. ¿Para qué buscarle cinco patas al gato? Si solo cuatro tiene, hermano. ¿Para qué? Entonces, hermano, vive Dios. Oiga lo que dice la Biblia, pues. Oiga lo que dice la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, dice. Y dijo Jehová a Samuel. Oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahí entendí esta palabra. Y escucha bien, escucha bien, mi hermano Mario Reynoso. No es envidia. Es cierto, hay mucha envidia. Hay mucha envidia en los ministerios. Muchos músicos, solistas, grupos de alabanza que se envidian. Hasta competencia hacen por ver quién es el mejor y quién es el que hace mejor la actuación. Para ganar más fama, para ganar más invitación. Y la gloria sea para Dios. Porque el que hace todas las cosas es Dios. Pero mucha gente hoy se está corrompiendo por la fama que Dios le ha dado. Y vive Dios. Dios me ha exaltado grandemente. Porque yo nunca pensé estar en una actividad donde había multitudes. Nunca pensé estar con gente, gente humilde. Como la gente que hay en Tierra Fría. Porque en Tierra Fría hay mucha gente humilde que me aprecia por la palabra. Y Dios bendiga a toda esa gente. Dios bendiga a aquellos pastores que yo sé que son poquitos. Los pastores que también me aman. Porque la mayoría me odian. Porque yo les llevo esta palabra. Que es la palabra de Dios. Y digo yo, la gloria sea para Dios. Pero no es envidia. No es envidia, hermano. Porque he entendido que la fama. Oiga pues, la fama, la riqueza. Eso es pura vanidad. Porque un día nos vamos a morir. Y la fama se termina. Ahora, el dinero se termina. La riqueza se termina. No nos vamos a llevar absolutamente nada de este lugar. Aquí se va a quedar todo esto, mi hermano. Aquí se va a quedar todo. Y vive Dios. Y siempre le he dicho a Dios esto. Señor, le he dicho a Dios en mis oraciones. Si tú ya no permites que vaya a predicar las actividades. Pues la gloria sea para ti. No me preocupa, le digo a Dios. Porque tú abres puertas. Y tú misma la sierras. Si tú no quieres que yo voy a predicar a esas actividades donde están esa gente corrupta. Esta gente corrompida. Esta gente ávara. Que solamente cantan por amor a un diete. Por amor a una ofrenda. Le digo yo, Señor, está bien. Yo estoy de acuerdo. Porque yo empecé en las calles. Y si yo regreso a predicar a las calles, la gloria sea para Dios. Porque empezamos predicando en las calles, en las camionetas. Y no me avergüenzo de decir esto. Porque la gloria para Dios. La gloria para Dios. Muchos hoy en día, como están arriba de un altar. Están arriba de un escenario. Delante de multitudes. Entonces, esta gente se vuelve, oiga. Esta gente se vuelve orgullosa. Se vuelve altiva. Escuche bien. Y ¿sabe qué es lo bonito? Oiga lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia. Por eso a mí no me da pena. No me da pena decirte esto, hermano. No me da pena decirte esto. Hay mucha gente que defiende a estos corruptos. Hay mucha gente que defiende a estos corruptos. A estos músicos. Prostituto le llama la Biblia. Porque no le llama otra cosa más que prostitutos. Más que prostitutos. Porque cuando tú estudias la palabra prostituir. Te vas a dar cuenta que prostituir es alguien que hace algo a cambio de dinero. A cambio de dinero. Y yo siempre he dicho, cuando voy a predicar a un lugar. Yo no cobro, hermano. Si la gente nace en el corazón. Regalarme una ofrenda, la gloria sea para Dios. Y si no me dan, pues que no me den. Pero yo sé que el que me bendice y me paga es Cristo Jesús. Porque Él me llamó y he creído en Él. He creído en Él, hermano. Y he visto cómo Dios me ha recompensado. He visto cómo Dios me ha pagado. Y por eso predico con la frente en alto. Y no me avergüenzo decir que estos son unos prostitutos. Y que si no se arrepiente, van directamente para el infierno, hermano. Tienen, oiga, tienen el evangelio de negocio. Tienen las alabanzas de negocio. Tienen el talento, el ministerio que Dios les ha dado de negocio. Pero si no se arrepienten en aquel día, van a tener de ganancia el mismo infierno. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Oiga bien lo que les voy a decir. Por el momento, Dios perdona. Claro que sí perdona. Cristo perdona. Pero el que nunca te va a perdonar por esa prostitución que estás haciendo con el evangelio, es el mismo diablo. Él nunca te va a perdonar. Escucha bien. Disfruta. Disfruta. Disfruta de todo ese negocio que estás haciendo. Disfruta. Pero el día que te muras, eso no te va a alcanzar. Y el día que te muras, eso no te lo vas a llevar, papayito, chulo. ¿Estás oyendo? Eso no te va a alcanzar, papayito. Pero tenés que entender que la palabra dice en Sofonías 1.18, que ni el oro ni la plata podrá librar al hombre de la ira de Dios. Porque ciertamente pecaron contra Dios. Y su sangre de ellos se da derramada como polvo y sus carnes como estiércol, como popó. Así van a ser estos infelices si no se arrepienten, hermano. Y no porque tenga odio en mi corazón. No, no, no. Así hemos predicado porque no podemos estar predicando y pelando los dientes delante de las cámaras. No, 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 no. Claro que no, hermano. Claro que no. Y lo vamos a seguir predicando. Le guste al que no le guste. Y escucha bien, escucha bien, hermano Wilson. Todavía te digo, hermano, aunque no debo decirte, hermano. Porque Jesucristo dijo, mis hermanos, son los que están adentro de la casa y los que hacen la voluntad de Dios. Y todo aquel que hace la voluntad de Dios es aquel que vive por fe, camina por fe, canta por fe, predica por fe, camina y a donde quiera que va, va por fe. Porque sabe que Dios es el que suplirá todas sus necesidades. Dice Hebreo 10.38, el justo por la fe vivirá, el prostituto vivirá, pero porque está cobrando una cierta cantidad. Y hoy como ya subió la gasolina, hoy ya le subieron también a la tarifa. Y yo le digo algo, suba o no suba la gasolina, nosotros siempre vamos a seguir trabajando por fe, por fe, por fe. Oiga lo que dice la Biblia, pues, Ezequiel, bendito sea el nombre de Dios. El día de ayer, escucha bien, platicaba con otro hermano, y este hermano me decía, hermano, yo te quería invitar. Hermano, yo te quería invitar. Oiga lo que me decía el hermano, y ahí tengo los audios. Hermano, yo te quería invitar. Pero hablé con los hermanos, y hablé con el pastor, y el pastor dijo, no. No. Porque el grupo que ibas a traer igual, es el grupo de Wilson Kamey. Y Wilson Kamey dijo que si tú venías, ellos no venían también. Imagínense, ya van tres. Ya van tres. Y una cosa le quiero decir a Wilson Kamey, seguí, seguí cancelando, seguí cancelando. Una cosa te digo, no me estás, no me estás desechando a mí, estás desechando a la palabra. Y sabes que es lo triste y lamentable, Wilson Kamey, sabes que es lo triste y lamentable de ti. Y te lo digo aquí por las redes sociales, y si un día Dios me permite estar cerca contigo, te lo voy a decir también en tu cara, y no me da pena decirlo. Así como Juan el Bautista le dijo a Herodes en su cara, Herodes, Herodes le dijo sus verdades en su cara. Y no le dio pena decirsele sus verdades en su cara. Porque dice la Biblia, en la primera carta de Pablo Timoteo 5.20, que a los que siguen pecando a estos, hay que reprenderlos duramente, delante de todos, para que los demás teman o les dé vergüenza también. Si es de que les da vergüenza, si es de que todavía tienen sangre en la cara a estos infelices, y si ya no tienen sangre en la cara, pues les va a dar igual, y hasta más le van a cobrar. Y a aquellos que les gusta invitarlo, escuchen bien, más le van a pagar, pues dele. Recuerden, síganle pagando más, súbanle más la tarifa, súbanle más, y páguenle más a este prostituto. Y los dos van del infierno de la mano si no se arrepienten, porque el Evangelio no es mercado, no es negocio. El Evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios, mis hermanos. Así que, oiga lo que dice Ezequiel, Ezequiel 33, 31, dice, Y vendrán a ti, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Oiga lo que dice la Biblia. Oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Oiga, por eso ni les gusta escucharlas, mucho menos ponerlas por obra. Y por eso es que huyen de la palabra, no les gusta que ellos estén cuando ellos están, porque no les gusta escuchar la verdad, hermano. No les gusta, no les gusta. Y como son, hermano, como son inmundos, son peor que animales. Les gusta estarse revolcando en el pecado. Y aunque se les esté diciendo la verdad, no quieren apartarse de su iniquidad, y de su maldad, de sus cochinadas. Sigue revolcándose, hermano. Oiga lo que dice la Biblia, pues. Oiga lo que dice la Biblia. Oirán, pues, tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes, hacen halagos. Se expresan bonito arriba de un altar. Claro que sí. Yo te he visto, Wilson Kamey, que cuando estás arriba de un altar, escucha bien, te expresas bonito. La gente se admira cómo te expresas. Hablas pura mielita. Hablas con apariencia de piedad, dice Pablo. Pero en tu corazón, escucha bien, hay, escucha en tu corazón, hay contiendas, ¿sabes por qué? Porque no te gusta la palabra. Hay soberbia, no te gusta la palabra. ¿Acaso ya se te olvidó quién fue el que te exaltó? ¿Acaso ya se te olvidó quién fue el que te puso en alto? ¿Acaso ya se te olvidó que por Dios es que hoy estén esas puertas abiertas? ¿Acaso ya se te olvidó eso? ¿Acaso ya se te olvidó eso? Oirán, pues, tus palabras, y no las pondrán por obra, dice. Oiga lo que dice. Oirán, pues, tus palabras, y no las pondrán por obra. Más bien, dice, hacen halagos. Con su boca se expresan bonito. Te hablan de Cristo. Por eso Isaías dice, este pueblo, con su labio me honra, con su labio me canta. Hablan bonito con su labio, pero su corazón es tan lejos de mí. ¿Sabe dónde está el corazón de estos impíos? Está en el dinero. Está en la avaricia. Ahí está su corazón. Oye, el Dios de esta gente es el dinero. Por eso Jesucristo dijo, recuerda, pues, por tanto has caído. Oiga lo que dice la Biblia. He visto tu trabajo, dice Dios. He visto tu arduo trabajo. Y has trabajado arduamente, le dice Jesús. Dice Jesús, por amor a mi nombre. Pero no dice, no dice por amor de mi nombre. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y como estos sinvergüenzas ya se dieron cuenta que trabajar con Cristo, trabajar con el nombre de Cristo. Oiga, trabajar con el nombre y con el ministerio que Dios les ha dado. Sacan buena plata. Entonces ellos ya no trabajan. Oiga, ya no trabajan por amor a Cristo. Sino trabajan por amor al nombre de Cristo. Bendito sea Dios. Esto está tremendo, hermano. Esto está tremendo. Y no me da pena decirlo. No me da pena decirlo, hermano. La gloria sea para Dios. Oiga lo que dice, hermano. Oiga lo que dice, pues. Oirán tus palabras, mas no las pondrán por obra. Antes, oiga lo que dice. Hacen halagos con su boca. Y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. Ezequiel 33, 31. En pos de que andan sus corazones de estos impíos. De sus avaricia. Oiga lo que dice. Y he aquí que tú eres a ellos como hermoso. Oiga, eres a ellos como cantor de amores. Hermoso de voz. Y que cantas bien. Oiga, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Más claro que el agua, hermano. No puede estar esta palabra. Alabado sea Dios. Seguí cancelando las actividades. Seguí poniendo tus leyes, Wilson Kamey. Seguí poniendo tus leyes. Una cosa vuelvo y repito. No es conmigo, es con Dios. Y que Dios tenga misericordia de tu vida. Que Dios tenga misericordia de tu vida, mi hermano. Y ojalá que mientras tengas vida. Ojalá que te arrepintas y te pongas a cuentas con Dios. Ojalá que te pongas a cuentas con Dios. Y sabes qué, voy a estar orando por tu vida. Voy a estar orando por tu vida. Para que veas. Que no es envidia lo que tengo por tu ministerio. No. Yo sé que Dios te usa. Yo sé que Dios te ha dado algo bonito. Yo sé que Dios te ha dado un ministerio precioso. Pero hoy te has corrompido duramente. Te has corrompido duramente. Y estás pisoteando. Y estás cerrándole la... Recuerda que el pueblo no solamente necesita adoración. El pueblo también necesita palabra. Y una cosa te digo. Si tú no quieres palabra, pues no. Pues está bien. No está bien. No seas hipócrita. No seas hipócrita. Porque bien dijo Jesús. No haces. No predicás. Y no quieres que otro predique. No seas hipócrita, Wilson Kamey. No seas hipócrita. Deja que otro predique. Si no quieres vivir la palabra, pues no la vivas. Quieres vivir como marrano. Como puerco. Pues dale. Revolcate en el pecado. Seguí la prostitución. Dale. Dale. Esa es decisión tuya. Pero deja que la palabra se predique. Y no le pongas leyes a los pastores. Y ustedes, pastores cobardes, deberían de ponerse falda mejor. Deberían de ponerse falda. De balde tienen esos puestos, esos pantalones. Porque estos músicos vienen a mandarlos a ustedes. Y no que ustedes son la autoridad de la iglesia. Y no que ustedes son la cabeza de la iglesia. Ustedes no son la cabeza. Ustedes son cola del diablo. Ustedes son cola del diablo. Si ustedes permiten que esos músicos prostitutos los lleguen a mandar a sus congregaciones. Ustedes son cola del diablo. Son hijos del diablo. Son generaciones de víboras. Bendito sea Dios. Sí, hermano. Que Dios tenga misericordia de tu vida, Wilson Kamei. Yo sé que este mensaje te va a llegar. Te va a llegar. Te va a llegar. No dejes que el dinero, escucha bien, sigue tu corazón y rechaces esta palabra que mucho la desea, mucho la anhela. Y si algún pastor va a ver este mensaje también, es necesario que te arrepientas, pastor. Y no seas lobo de la misma manada. Estás escuchando. Y no por un billetillo que te mandan de Estados Unidos. Te van a decirlo, hermano, pues no le haga caso a ese Marlon Barrios. No dejes que por una ofrenda también, no dejes que por una ofrenda, rechacen a Dios también. Que Dios tenga misericordia de tu vida donde quiera que te encuentres. Y que Dios te ayude a entender cuál es la voluntad de Dios. Hemos compartido un momento esta reflexión. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Dios le dijo a Samuel, no te rechazaron a ti. Me rechazaron a mí. Porque yo, dice Dios, quiero gobernar sobre ellos, pero ellos no quieren que yo gobierne sobre ellos. Lastimosamente, ellos te hablan de Dios, pero Dios ya no está con ellos. Bendito sea Dios. Así es, mis hermanos. Hace unos días decían algunos comentarios ahí de algunos muchachos, de algunas personas. El hermano Marlos tan molesto porque no fue a predicar y como no le dieron su ofrenda. No se trata de eso, mis hermanos. No se trata de eso. No se trata de eso. Gracias a Dios, Dios me bendice. Dios me bendice. Y siempre me aferro a lo que dice Pablo. Contentos con el sustento de cada día. Contentos con el sustento de cada día. Contento con el abrigo y el sustento de cada día. Porque los que quieren enriquecerse. Enriquecerse. Ajá. Porque los que quieren enriquecerse caen en el lazo del diablo y en muchas codicias. Ajá. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Así que Dios me lo bendiga a todos mis hermanos. Amigos. Aquellos que están de acuerdo con todos estos prostitutos. Dele. 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 Solo una cosa le digo. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza. Así que bendiciones a cada uno mis hermanos. Aquellos que siempre. Siempre han sido de bendición para nuestras vidas. Aquellos que siempre han orado por nuestra vida y por el ministerio que Dios nos ha dado. No somos los mejores. Pero por misericordia de Dios. Predicamos la palabra con la frente en alto. Porque queremos que un día el Señor nos diga aquellas palabras preciosas. Donde dice siervo, fiel y bueno. En lo poco me fuiste fiel. En lo mucho te voy a poner. Al cambio que nos diga aquellas palabras que están en Mateo 7.22. Donde dice Mateo 7.21, 22 y 23. Donde dicen el 23. Apartado de mí. Hacedor de maldad. Porque no los conozco. Ahí será el lloro. Y el crujir de dientes. Que Dios me lo bendiga mis hermanos. Bendito sea Dios. Así que bendiciones a todos mis hermanos. Bendiciones. En diferentes partes del mundo. Un fuerte abrazo de su amigo y hermano en Cristo Jesús. Su servidor Marlon Barrios. Mañana estaremos predicando por parte del Quiché. Si Dios así nos presta la vida. Y si no nos cancela también las actividades. Pues no importa hermano. No importa. Ahora hemos entendido de que no es a nosotros. Es a Dios al que están desechando. Que Dios lo bendiga mis hermanos. En diferentes partes del mundo. En parte de Estados Unidos. A nuestros hermanos que siempre. Nos. Nos. Invitan. Que están en Estados Unidos. Que Dios lo bendiga. A los que están aquí en Guatemala. Que Dios lo bendiga también. Gracias hermano. Porque yo sé que esta palabra. Es la palabra. Por eso. En aquel día van a ser poquitos. Poquitos los escogidos. Hoy son muchos los llamados. Muchos. Los llamados. Y una cosa te digo. No porque predicamos bonito. Vamos a entrar al reino de Dios. No hermano. La gloria sea para Dios. No es por eso. No porque cantamos bonito. Tampoco. Porque tenemos un don. De hablar lenguas. Eh. De profetizar. Sanar enfermos. No hermano. No es por eso. No es por eso. Los dones nos salvan. El que se llama. Se llama. El que salva. Se llama Cristo Jesús. No todo el que me dice. Señor. Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi padre. Que está en los cielos. En aquel día muchos. Me dirán. Señor. Señor. Y no en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Date cuenta. Que esta gente que va a estar delante de Dios en aquel día. No fueron cualquier persona. Fueron personas. Que fueron usados por Dios. Que se prostituyeron. Se corrompieron. Se llenaron de orgullo. Se olvidaron de Dios. Por la fama. Por el dinero. Por lo que Dios les dio. Sea humilde. Sea humilde. Honde quiera que Dios te lleve. Y si Dios te exalta. Más humilde delante de Dios. Hermano. Rolando. Martín Suy. Ahí está nuestro número hermano. Nuestro número es el 51. 92. 15. El número que está en la página es el 42 24 34 52. Vuelvo y repito. 42 24 34 52. Se pueden conectar a mi WhatsApp. Y si nos quieren llamar ahorita pues llámenos. Bendito sea de que aquí no estamos ahorita por el momento. Alguien necesita hablar con nosotros. Pues aquí estamos. Para servirles. Quieren un consejo. Una oración. Pues aquí estamos. Aquí estamos. Y Dios también está con nosotros. Porque Él es el que hace todo. A través de nuestra boca. Bendiciones. Una buena tarde para todos. Se despide. Usted es un amigo y hermano en Cristo Jesús. Su servidor. Marlon Barrios. Bendiciones mis hermanos. Amén.